Mi nombre es Rosana Álvarez-Guerde, me encuentro cumpliendo misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela hace menos de cuatro meses, graduada de Medicina General Integral hace seis años y de médico hace nueve años, diplomante de terapia intensiva que es el perfil en el que me encuentro trabajando acá. Mi misión internacionalista en Brasil y ahora me encuentro prestando mi ayuda solidaria en el CDI Pedro Pierucini en el municipio de Agua Blanca en el estado de Puerto Rico, donde estoy trabajando en la sala de terapia y de medicina respectivamente. Es una brigada donde todos se llevan perfectamente bien, amigos, solidarios, enfrentando apoyo y ayuda al pueblo.